Matías, arrancás vos. ¿A qué te dedicas, Matías? Yo estoy estudiando diseño indumentario. Sí, es que te digo una cosa, Antunes, con todo respeto, porque vos estás muy bien. Pero en Onda, si fuera una competencia de Onda, ya ganó, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. No, en serio, ¿o no? Antunes, ¿vos qué decís? Está bueno, está bien. ¿Te gusta o no? No, la verdad no. Pero, ¿cómo dice Antunes? No, ¿por qué? Pero, no, bueno, no, en serio, no te va esa Onda. No, yo me he visto muy diferente. Está bueno, está bien, no le gusta, sí, preparado, listo, entonces, claro, en las indumentarias, ¿no? Mucha, a mí me encanta. Sí, claro. Preparado, ay, Antunes, te digo, dice lo que realmente le pasa. O sea, pero está bien, lo que pasa es que a él le queda bien, también porque Antunes se lo piensa puesto en él. No, yo tampoco, si tengo que usar así por ahí, no sé, bueno, basta. ¡Preparados!